¿Qué hiciste con los diamantes? A ver, como yo era bien al y me dijiste que podía tener lo que quisiera, me compré esta faldita. Pero luego vi que no era en mi talla, entonces intenté devolverla y me dijo, no aceptamos devoluciones. Y les dije, bueno, la revendo en Wallapop y la fui a revender, pero solo me daban un diamante. No entiendo por qué. Así como esta vale todo, ¿cuánto eran? Un millón de diamantes. Ah, un millón. Pues como valía un millón de diamantes me la he quedado. Aunque me queda grande.